Bueno, para colocarme chicos, que hay mucha corriente, mucha tensión. Gracias, esta canción es para vos, esta canción es para vos, colección. Yo, que nunca estuve enamorado. Jamás supe el amor, y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor. Si la quiero, es mi vida, la quiero, ella es mi gran amor. Si acaso, tuviéramos que dejarnos, sería un barco sin timón. Tengo un amor en la calle, que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero. No quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que estoy en compra y venta. Tengo un amor en la calle, amor que estoy en compra y venta. Tengo un amor en la calle, amor que estoy en compra y venta. Tengo un amor, tengo un amor en la calle, tengo un amor de compra y venta, tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, 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 tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, 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 tengo un amor en la calle. Tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle, tengo un amor en la calle. Y siempre la están criticando Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los celos Porque los celos te queman Tengo un amor en la calle Amor que estoy en compra y venda Hay que tener un amor en la calle Amor que estoy en compra y venda Hay que tener un amor en la calle Amor que estoy en compra y venda Hay que tener un amor en la calle Amor que estoy compra y venta Ahí tengo un amor en la calle Amor que estoy compra y venta